Vamos a analizar ahora con un poquito más de detalle cuáles son las indicaciones terapéuticas de las cefalosporinas por generaciones. Vamos a mencionar primero que nada las cefalosporinas que pertenecen a la primera generación. Estas como les había comentado prácticamente se desarrollaron como sustitutos de la penicilina G. Entonces el espectro de acción que tienen va más enfocado, es muy similar a las penicilinas. Las penicilinas se generaron como una alternativa dado que las penicilinas son susceptibles a la acción de las mismas enzimas beta-lactamasas y específicamente de las beta-lactamasas que afectan a las penicilinas. Se llaman penicilinasas, entonces estas enzimas son generadas principalmente por algunos estafilococcus aureus, entonces son muy efectivas contra este tipo o este género de microorganismos. Además se ha visto que también poseen un buen efecto en otros cocos gram-positivos como lo son los streptococcus. Entonces estos dos géneros, estafilococcus y streptococcus, son importantes por ejemplo cuando nosotros tenemos infecciones tanto de vías respiratorias y infecciones en heridas, ¿sale? O abscesos que por ahí también pudiera ser importante. En el caso de los bacilos gram-negativos es muy limitado al espectro que tienen y en los únicos casos que se ha visto que son efectivas es cuando nosotros tenemos infecciones de tracto urinario. En este caso las bacterias que son responsables de estas pues son algunas Escherichia coli, Proteus mirabilis y Clepsielas, ¿sale? Entonces es para lo único que se pueden llegar a utilizar. Ahora avanzando un poco con los de la segunda generación, mencionábamos que conforme más avanzamos en las generaciones el espectro de acción antimicrobiano es mucho más amplio o se empieza a ser más notorio en las bacterias que son gram-negativas. Entonces aquí el espectro o las indicaciones de las cefalosporinas de segunda generación es parecido al de las de la primera, pero ahora ya vemos entonces que también abarca algunos otros bacilos gram-negativos. Específicamente por ejemplo para hemófilos influenza que puede llegar a causar también infecciones a nivel respiratoria, enterobacter y neisseria gonorrea. ¿De acuerdo? Entonces también se puede utilizar en estos casos. En el caso muy particular por ejemplo de cefoxitina y cefotetán que pertenecen a esta categoría, estas se han demostrado que son especialmente útiles para aquellas infecciones que en este caso el agente etiológico son bacterias anerobias. En este caso uno de los géneros más importantes desde el punto de vista clínico es bacteroides frágiles, el cual puede llegar a causar una enfermedad denominada enfermedad inflamatoria pélvica, ¿sale? Y que en este caso como viven en el intestino delgado, intestino grueso, perdón, por las condiciones de anerobiosis entonces se ha visto que puede ser efectivo en estas situaciones, ¿sale? Ahora avanzando un poco con las de la tercera generación, vamos viendo que la potencia con respecto al efecto que pueden llegar a causar con los gram-positivos es un poco menor, ¿sale? Pero se ha visto que puede llegar a tener en algunos casos con algunos estreptococos, pero aquí lo importante de las cefalosporinas de tercera generación es que ya estamos hablando que pueden llegar a atravesar barrera hematoencefálica. Esa es la característica principal. Entonces, cuando nosotros tenemos algunas infecciones de sistema nervioso o que estamos hablando de meningitis, podemos llegar a utilizar algunas de estas, ¿sí? ¿Cuáles son los tres microorganismos que llegan a causar lo que son las causas más comunes de meningitis bacteriana? Ok, grábenselos estos muy bien porque también te aseguro en algún momento en la clase de micro se los van a preguntar. Estreptococcus, en este caso, neumoniae, neisseria meningitidis y hemofilus influenzae, ¿sale? Entonces, esos son los primordiales. Entonces, aquí ya vamos a hablar que podemos penetrar barrera hematoencefálica y, por lo tanto, el fármaco va a llegar a inhibir directamente el crecimiento de las bacterias que están en esta región, ¿no? También se incrementa el espectro en algunos otros gram negativos como serratia, citrobacter y providencia. Y en el caso muy particular de ceftacidima se ha visto que también tiene muy buen efecto contra pseudomonas. ¿Se acuerdan que les había platicado también la semana pasada que en el caso de pseudomonas nos llega a causar muchos problemas porque es un patógeno muy difícil de erradicar sus mecanismos de patogenicidad? Ah, bueno, entonces, esta ya es una muy buena alternativa. Y, por último, mencionar los de cuarta y quinta generación. Entonces, aquí ya estos son antibióticos de muy amplio espectro y que generalmente poseen una muy grande, o por lo menos hasta ahorita todavía, han tenido una muy alta resistencia frente a las beta-lactamasas, ¿sí? En este caso, las cefalosporinas, que son de las últimas generaciones, ya hay una tendencia a que éstas sean administradas principalmente vía parenteral, ¿sale? Entonces, cefepime, por ejemplo, específicamente, que es de la cuarta generación, tienen muy buena actividad contra algunos estafilococos. Y algunos estreptococos y en algunas que otras gram-negativas, incluidas enterobacteria y las mismas eudomonas. Y en el caso de ceftarolina, por ejemplo, ésta se administra como un profármaco y posee el mismo espectro de acción que es cefepime, que es la cefalosporina anterior. Sin embargo, aquí se acuerdan que les había platicado también de un microorganismo que es el estafilococos aureus resistente a la meticilina, que puede llegar a ser un patógeno que también es muy problemático porque no funciona muy bien algunas penicilinas. Entonces, éste prácticamente es el único antibiótico que está indicado para el tratamiento de este tipo de, que pertenece nuevamente a esta categoría, para este tipo de infecciones. Y que generalmente suele estar asociado cuando ya hay infecciones o complicaciones, tanto en heridas de piel o neumonías, ¿sale? Por algunos estriptococos también, donde hay inclusive co-infecciones. Entonces, esas son las indicaciones terapéuticas de las cefalosporinas, ¿sale? Continuamos.